Esta es una 2006 Chevy Trailblaze, el motor 4.2 de 6 cilindros en línea y el código que estamos trabajando hoy es el P0365 y este código es relacionado con el sensor del CAMP o CAMP SHAPT POSICION SENSOR Esto es lo que hace la camioneta tarda para prender y hace como que quiere apagarse Bueno ahorita lo que voy a hacer es a quitar el sensor y revisar la señal y pues el sensor es este es un tornillito diésel que tenemos que quitar abajo para sacarlo Bueno vamos a quitar la conexión solamente le presionan aquí el seguro y lo sacamos Esta es la patita que se presiona para poder quitar la conexión vamos a usar una llave 10 para poder aflojar lo que es el tornillito de acá abajo Bueno ya que afloja con la mano lo podemos sacar Bueno aquí tenemos el tornillo vamos a agarrar el sensor y lo ponemos para un lado para que despegue y al mismo tiempo lo vamos a agarrar para atrás Bueno y aquí tenemos el sensor que vamos a cambiar Bueno enseguida vamos a poner el sensor nuevo y le vamos a poner un poquito de grasa lo que sea aquí en la liga para que entre bien ahí en el hoyo y no se me vaya a romper la liga porque después puede tirar aceite por ahí bueno a este le vamos a meter aquí le vamos a poner un tornillo vamos a apretarlo ya que lo apretamos enseguida vamos a poner aquí la conexión ok y ahí quedó terminado eso es todo lo que tenemos que hacer para cambiar el sensor del camsha position sensor en esta camioneta después de que pusieron ya su sensor van a hacer un reset a la computadora y encenderla bueno y ahí quedó terminando el trabajo esta es una 2006 Chevy Trailblazer con el motor 4.2 de 6 cilindros y le cambiamos el camshaft position sensor no olviden suscribirse a mi canal y compartir los vídeos muchas gracias